¡Suscríbete al canal! El equipo sí termina jugando frente a los Chapulineros de Oaxaca el día sábado, pero no pudo utilizar el mote de Atlético Jalisco, el primero que poner otro le pusieron sin nombre, así tal cual aparecía dentro de la transmisión de WCN Televisión, lo que está pasando con los rumores de los Cabos FC, lo que pasa también con los rumores del Lobo Zacatepec, lo que pasa con los Zacate, lo que pasa con la Capulco FC, insisto, hay muchos problemas en esta cancha, esperemos que se terminen solucionando, pero bueno, así va la cosa, tenemos a San José FC con 9 puntos, a los Chapulineros de Oaxaca con 6 puntos, poco hablamos de ellos, pero realmente, es una organización bastante, bastante seria de este equipo de los Chapulineros, que también tiene un equipo en la tercera división del fútbol mexicano de los ALS FC con 6, al club Veracruzano con 6 puntos, que ya pudo jugar en su estadio en Tlapacoyan, pero, grandísimo problema, se les viene ahí un pequeño, un pequeño tema, que va a ser bastante complicado, que posiblemente les termine llegando alguna multa, porque en su estadio permitieron el aforo de más del 50%, no se respetó la sana distancia, no traían cubrebocas, y eso varios medios nacionales lo han replicado a través de sus páginas web y a través de sus diarios, entonces, ahí les puede venir otro problema más, tenemos a la crítica de Veracruz con 4 puntos, les hace falta un partido, Furia Roja también tiene 4, les hace falta un partido, Alcones tiene 4, Jalisco tiene 3 puntos, Mori en los Oficiales tiene 3, Los Cabos y Lobos, Zacatepec también tiene 3 puntos, les hace falta 2 partidos, hay muchísimos rumores que apuntan que estos dos equipos le pertenecen al mismo dueño, que él habría pedido que el torneo se suspendiera, hasta que pudiera meter gente a los estadios, ya pudimos llegar a ver, por ejemplo, lo que pasó con el club Veracruzano de fútbol, que la gente, al final de cuentas, si termina respondiendo, termina yendo al estadio como tal, entonces, vamos a ver que acaba todo esto, porque ya empezó la lluvia de comunicados, se decía que a través de la cuenta de Twitter del francotirador, este columnista de récord, él decía que el proyecto de Los Cabos ya había valido totalmente, pero la gente de Los Cabos sacó otro comunicado diciendo que eso no era cierto, ellos siguen firme en el proyecto, que por el tema de COVID no habían podido llegar a jugar, entonces, estamos a la espera de ver que es lo que pasa con estos dos equipos, que insisto, los rumores apuntan que pertenecen al mismo dueño, tenemos al Atlético Capitalino con 3 puntos, les hace falta un partido, Jaguares tiene 1 punto, Industrias de Alcalpa tienen 1 punto, les hace falta un partido, Acapulco FC les hace falta un partido, tienen 0 puntos, ¿qué es lo que está pasando con el tema de Acapulco FC? Bueno, también se filtra que tienen problemas económicos, que supuestamente había un comunicado que habían hecho los jugadores, que eso fue desmentido después, que ese comunicado no lo hicieron los jugadores, el heraldo de Acapulco está muy bien informado respecto a este tema, ellos empezaron a filtrar ciertas conversaciones donde están platicando los directivos del equipo directamente en un grupo de WhatsApp, pidiendo a los jugadores que continúen, que aguanten, que cuando se empiece a mover todo esto, de que ya puedan llegar a meter gente al estadio, ahí es donde realmente ya les van a poder empezar a pagar, que en este momento la situación del COVID les ha complicado muchísimo y pagar la nómina, entonces también otro problema a resolver, los Acapulco FC también tienen el mismo problema, ahí se sacó, ahí se salió un comunicado, sacó un comunicado a los jugadores donde están reclamando dos meses de sueldo, pero aún así pudieron jugar su partido frente al Ness FC, jugando de visitante, y Leones Dorados, que está en la última posición, entonces ahí está señores, insisto, muchos problemas esta cancha para este torneo, vamos a ver en qué termina todo esto, si es que lo pueden llegar a subir, si es que otra bomba no les explota, esta semana cuando va a empezar la jornada número 4, cuídense mucho, pásenlo bastante bien, que acá está toda la información rápidamente, con todos los rumores que se está manejando dentro de la Liga del Balompié Mexicano, con varios de estos equipos que, insisto, los problemas económicos les están pegando durísimo, vale, hasta luego.